Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contentos Muy buenas tardes Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida panaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto y hoy me están matando los ruidos, poncho Gata, si tú quieres tener pelo, más vale Mira a ver, buenas tardes, buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos, great afternoon everybody Buenas tardes gatita Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, mira a Jirenia, ay mamá Buenas tardes Lo encontraste parece Yeah, se fue Yeah, yeah, you got it Yeah, ok, sí, hay que jalarle los pelos a la gata Ay gatita Gatita no se encuentra bien hoy, tiene algo ahí, le pasen un ojo Ok, así es que esperemos que la gata Se nos metieron un puño Ay mamá, muchísimas cosas están pasando Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes Llegó el día De costumbre, ¿verdad? Llegó el día Llegó el día El día llegó hoy Hoy es sábado El día de la novela Bueno, hoy, como de costumbre, pues vamos a estar hablando de lo que pasa en nuestro Orlando Speed World Tenemos calendario de eventos Espero que tú tengas algo, cosas importantes de que decir hoy Hay sorpresa Bueno, hay sorpresita, pero todavía estamos en esa Estamos en la cocina todavía Estamos en la cocina Eso es así Hablaremos también, autonoticias Tenemos una nueva de autonoticias Y también vamos a hablar de muchas cositas que están pasando en el ámbito de la aceleración Como que nuestros corredores, ¿verdad? Andan por Atko New Jersey en el día de hoy Así que se nos fueron todos los corredores Estamos por allá Y vamos a ver Puerto Rico vs. Estados Unidos ¿A quién tú vas? Yo voy a Estados Unidos Voy a Estados Unidos, Bomi Juanchi No, es que Juanchi es Juanchi ¿Va a Estados Unidos o Puerto Rico? Creo que Juanchi es racing para los Estados Unidos Sí, creo que es USA Vamos a USA Bueno, no le quitamos nada a ninguno de los corredores Todos corren bien Claro que sí Pero yo, nosotros, el grupo completo Le deseamos muchísima suerte A todos A todos los corredores que están en Atko New Jersey Pronto les voy a traer una lista de los autos que están allí compitiendo También les tenemos Pues a la 1 y 20 de la tarde nuestro agente Nuestra buena gente de Premier Financial Solutions Viene con las soluciones para tu crédito Así que si estás en mala Si tienes algo Ayuda, ayuda con cualquier cosa Una ayuda, una pequeña ayuda Para todas esas personas que nos escuchan sábado tras sábado Y que sabemos que nadie se escapa de las deudas económicas Nadie De las deudas financieras El IRS se busca donde sea Eso es así Así es que todo el mundo tiene un problema Así es que vamos a ver si nuestro amigo César Cervis Hoy nos contesta varias preguntas que tenemos También La Kia supera todas las marcas Te tengo esa información Y es la Kia La Kia La Kia Así es que vamos a ver Yo pensaba que era la tía Es la Kia No, es la Kia Señoras y señores Recuerden que este programa le llega a todos ustedes Con el auspicio de All's Pizza La auténtica pizza a estilo New York Localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee Puedes ordenar por teléfono al 407-935-0063 También Street Legal Ok El hombre de los productos que están en todas partes Que no salpican Sí Ya ¿Y te tienen qué? ¿Te tienen carro brilladito? Temblando Temblando Dile a la competencia temblando No Te dejan los carros brillos El carro Claro que sí Tremendo el producto Así es que yo lo recomiendo Yo lo uso El car wax, el crimptonita ¿Y para el producto? Street Legal Con teléfono 407-230-0149 Ok Oye También Tintan Welding Tu soldador de confianza Con teléfono 954-817-8831 Y por supuesto Nuestra buena gente de Premier Financial Solutions Los profesionales de las finanzas Con teléfono 407-440-1010 Y no podemos olvidar a Rainbow Grooming Ok El que El que consiente tu mascota Así es que con teléfono 407-956-7466 Todo el mundo tiene un perrito ¿Tú tienes un perrito? Yo tenía Ay, ¿se murió? No Lo regalé Más del mío lo regalé Qué tremendo ¿Por qué? El pibú mío lo regalé Lo que quiere morder la gente y atacar No No, no No, no Eso no se puede No se puede Pero ahorita le voy a decir algo No le dicen a malo Más que lo regalé para adelante No le dicen a malo Pero ahora está en buenas manos La mierda Ahora se come la de otra gente Bueno, les tengo noticias Les tengo noticias Tenemos también lo que pasa en Orlando Speed World Qué pasa en la pista de Leyland Señoras y señores No lo quites Dentro de un ratito Ya regresamos Los números a llamar 407-260-0000 Estamos comunicables, Bombi La 1030M Mazda y Turino en Facebook 104.7 FM Ok, TuneIn TuneIn app, 10.30 AM Ok Y por supuesto, pues mi Facebook Sí, o la página de Doña Irene Sí Y la página también Que me acuerdo que el teléfono No está encima de la mesa Vamos a la pausa Y regresamos No lo quites Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brillo espectacular A tu goma Le echas un tire chain Cualquiera Ahí viene, sale Y al ratito ya está todo salpicado Pues mira, se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet Y la competencia lo sabe Y están temblando En Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También puede hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-006 Localizado en 1100 Brian Esquivel En Quisil Donde le darán el servicio Que los han hecho Vamos No tienes que estar quietecita Berlin Base Lab 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio Tres cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club Tienes problemas de crédito Arregla tu crédito ahora Con Premier Financial Solutions Asegura tu auto y motora Premier Financial Solutions Ofrece soluciones financieras Seguro de salud y de vida Oficinas en toda la Florida Central Llama ahora al 407-440-006 1010-1010 Expertos con más de 15 años de experiencia Pueden ayudarte según tu situación específica Cuéntanos tus problemas y objetivos Y nosotros haremos un plan específico a tu situación Arregla tu crédito Paga tus deudas rápidamente Planifica tu retiro Consulta gratuita En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Visítanos y busquemos juntos la respuesta Llama ahora 407-440-1010 Y Turrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales Y todo tipo de actividades Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Buenas tardes, buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de Revoluciones por Minuto Aquí activaditos hoy, sábado, ¿verdad? 15 de julio Julio, ya se está acabando Oye, se está yendo el mes Bien rapidito Todo así ¿Y el año? Bueno, ya estamos en julio Quedan semanas, ¿verdad? Semana y semana para la crima Aquí hay un ghost Se me ha desaparecido un Ah, se ha desaparecido una cosa aquí Y, pues, no sé dónde está, pero Mira, te lo juro Se desapareció Bueno, estaba aquí Yo lo tenía Un audífono Y desaparecieron Y la otra Esto, señores y señoras Ahorita yo no escuchaba nada Y era que no estaba Enchufado Ahí estamos gozando, como dice nuestro amigo Hugo Mpierre Un saludito a Hugo que está en asco Oye, mira, yo te vine aquí a alborotar el sitio Él me tiene a mí Tremendo, tremendo Bueno, señoras y señores Todo negocio necesita resultados Anuncia tu negocio en Revoluciones por Minuto Lleva tu negocio al mayor potencial Cuando nosotros decimos algo La gente responde Haga lo mismo con su negocio Anúnciate aquí en Revoluciones por Minuto 407-694-2654 Llámanos durante, ¿verdad? El show o después del show Así es que ya tú sabes que nos puedes dar la llamada Esa es tu número de teléfono Exactamente Sí, esa es tu teléfono No la emisora Sobre todo, sobre todo Ingrid, tu variedad boutique Donde siempre la moda está presente ¿Ok? Cuentan con vestuario para quinceañeras Bodas Sweet 16 Proms Joyería Y layaway Disponible Lunes, miércoles y sábados Por appointment Los martes, jueves y viernes De 11 a 6 de la tarde Visítanos en el 602 del East Vine Street En Kissimmee Con teléfono 407-218-1600 Y sobre todo, también Si quieres sobresalir Y aumentar tu destreza Pues inscríbete en la Academia Developed by Ingrid Images Developed by Ingrid Donde te enseñan Moderaje, pasarela, comunicación Actuación Y por ahí para abajo Todo lo que tú quieras ¿Ok? Con teléfono 407-218-1600 Llama a mi amiga Ingrid Tu variedad boutique También Copa Cheo Gómez ¿Qué tú crees? La Copa Cheo Gómez Los días 11, 12 y 13 De agosto No te lo puedes perder Mis amigos Vamos a estar allí Revolución por minuto Y Racing Sin Magazine Te invitan A la octava Copa Cheo Gómez En la pista De Arecibo Moro Sport Por allí va a estar Manolo también ¿Dónde? Por allí va a estar Manolo también A votar con Manolo ¿De verdad? Sí ¿De Manolo? ¿De Manolo? ¿De Manolo? Disfruta con toda tu familia De un show espectacular Lleno de mucho nitro Mucho ruido Comida latina Y música Y lo que a ti te gusta La alta velocidad La octava Copa Cheo Gómez Be there be square It's gonna be good La paella doña Irene Es bueno Vamos a ver Tienes que ir Porque vamos ya nosotros Tienes que ir Aquellos familia Aquellos de familia Y aquello Se pasa Se pasa tremendo Llegar Bueno Bambi ¿Qué tenemos en la pista De Orlando Speedway Hoy Y que tenemos en Lakeland Ah this is Saturday July 15 The NHRA Summit Racing Series Eso es Bracket Racing Orlando Speedway Ok Bracket Racing Super Pro 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 Cycle Street And Junior Dragster Combo Gates open at 2pm General admission $12 Eso es hoy Entonces tenemos Lakeland No Prep July 15 Tick Shift Cash Day 16 Tick Shift Extreme Street En 28-29 Outlaws Eso es Eso es en la pista De Lakeland Lakeland Dragster Gates open at 4pm Test in tune at 5 o'clock Racing starts at 8pm $15 de admission 10 centun Is $10 more It's going to be good Bien ¿Cuánto hay más? B Stick Shift Tick shift winner $900 Runner up $225 Semi $100 $900 Tick card $50 Extreme Street Winner $1200 Runner up $350 Semi $75 Tick card $75 28-29 Outlaws Winner $1750 Runner up $350 Tick card $100 All fields and 12 car Minimum Oh that's cool That's cool That's very nice Para que sea lo que se tiran para Lakeland Claro para toda aquella gente que no fueron a el Panamericano este fin de semana Pues mire tienen un sitio para donde ir y luego viene Hay dinero en Lakeland El desafío Eso es hoy El desafío Orlando vs Tampa Eso es el 29 de julio July 29, 2017 Tostas Racing vs Dream Machine Full chassis Tampa vs 3 quarter chassis Orlando Match race in the 4 second zone So that's going to be good Ok, super quick bracket Super quick bracket Orlando vs Tampa Only $60 tech card $1500 for the winners Anda Eso va Está bueno Está bueno Se llama desafío Y por supuesto Pues vamos a tener allí Orlando Quien es el que va a estar Tostas vs Dream Machine Dream Machine Que va a estar bien competitivo Mi panita al team Anda Saludito Bueno Hicieron un par de cambios la máquina Sí Y Chapita también hizo unos cambios Que estuve Estuve mirando por ahí el Chapita Este Válgate Vienes a acabar con la liga Lo tienes escondido Están haciéndole una cirugía Al Y el con esto el Chapita Válgate Hay que darle al grupo Ustedes se están votando Lo que viene no es fácil Eso fue lo que hablaron Sí El carro está haciendo unos cambios ahora bastante Oh my God Grandes Oh yeah Espero que se quede por lo menos en la zona de los 6 segundos esta vez Sí 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 Constante Se va a estar constante en esa zona ¿Entiendes? Gracias a Pello Performance Pello Saludo a Pello ¿Verdad? Su programador Wilbert Sí, Wilbert saludo a Wilbert Va a estar metiendo mano ahí El ajustador Mi pana Berto Saludo a Berto Mis respetos para ese gran señor Berto Y a todo el equipo A todo lo que se pasa con Chapi ayudando allí Exacto Está el hermano Apito del Poseído también Sí Un saludito a él Y a todos los muchachos que están ahí en el team Que siempre están ahí encima del carro Que no lo dejan quieto Gateado Gateado Racing Team Gateadores Los gateadores Los gateadores Ay chicos Y el que trabaja con Chapi El muchacho que trabaja allí en el parco Freddy Y el flaquito Saludos a todos ellos Muchachos a todos ese grupo Bueno pues saluditos para nuestro amigo Chapita Bueno señoras y señores El momento esperado ya llegó Este fin de semana Se presentan las Panamericanas en Akon, New Jersey Pura adrenalina Es lo que se vive en Atco La reunión de hispanos de todo el mundo Vienen a disfrutar de mucha velocidad Mucho ruido Y mucho nitro Nuestros corredores trabajando El año completo Para poder competir en este evento Que reúne lo mejor de lo mejor De la fanaticada hispana ¿Verdad que sí? Así es Ya saben El que llegue a primer lugar Pues se lleva ¿Cuánto? Pues se lleva 10 mil dólares 10 tablas 10 mil dólares Para el primer lugar Así es que esto es algo Que todos los corredores Están buscando Porque es algo Bien competitivo Pero Marta Mucha gente ve 10 mil dólares Mucho dinero Es verdad Pero antes era 20 Bueno cuando usted tiene un auto De carrera Para mí La magnitud de 6 segundos 10 mil dólares No es mucho Sí, eso no es mucho Para otra gente Sí, pero Déjame decirte Para la liga Pero es mejor 9 mil dólares Se añadió Un 750 Index Un 1150 Bracket 1 Y bracket 2 Y un ATV Yo no sé cuándo Es que lo van a terminar Porque se necesitan Como dos días Para terminar En un evento De esta magnitud Vamos a ver Si se puede llevar a cabo ¿No? Ayer llovió Sí, llovió Y estaba negrito Ahorita también Así que vamos a ver Vamos a ver Oye Por Team USA Allí está pues Compitiendo La Jenny's Back Ah, saludo a ellos La Jenny El Gordo Todo el equipo Que están por allá Oye Un beso Un abrazo Bien tremendo Para nuestra amiga Jenny Que se encuentran Por allí Sí Y van a estar Bueno Ya disfrutando La Jenny's Back Detrás de la combinación Están Tony FuelTech Tionador Joel Negrón Mecánica Goldo Performance Y Ricky Chasis Así que vamos a ver Cómo Cómo Qué nos traen Qué nos traen Esta gran Pues Compitiendo Esa gran máquina Bueno Y también Pues tenemos por aquí El Chucky's Back Está piloteado Por Ziggy Track Y el volante Así que vamos a ver Qué 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 nos traen También También Che Is Back Está por el Team Puerto Rico Assassin Is Back Y quién está ahí detrás Pues Florito Florito Está por ahí Detrás del volante También King graduado Con Jorge Juarbe Al volante Señoras y señores Y como esta mañana Pusieron por ahí Pues acuérdate que Recibió una nueva computadora Nuestro amigo Oso Juarbe Felicidades Beso para el oso Y un abrazo de oso El capo Con José Morales West Racing Estamos hablando De Team Puerto Rico Wichito Con Luis Vázquez El elegido Luis Negrón La pequeña Turbo Y por ahí Para abajo Un montón Que se unen Ese gran grupo Ahora El grupo Estados Unidos Pues vamos a ver Quién integra en eso Pues me imagino Que el Jerry El Jerry Está corriendo Sí Boris Rojas Sí la pick up Boris Ok Con la prieta Está Boris Team Marrero Big Boy Se encuentra por allí Santiago Racing Yadiel Racing Maralma Racing Tremendo Homemade Racing Recuerde que Homemade Javier Alvolante Esta es una combinación Twin Turbo Con programación Wilbur Performance Ok ¿Qué tú crees de eso? Bacalao Bueno Hay una buena combinación Este es pues Team Estados Unidos El Sangre Racing Christopher Racing También se encuentra por allí Sí Saludos a Christopher Tuturo Racing Y Turbo B Es lo que tengo Hasta el momento Que se han integrado A este gran evento Las Pan American Racing Que es un evento Que llega a todos ustedes Todos los años Que trabajan bien fuerte Donde nuestros pintores Los chasistas Los corredores Se exhiben sus colores Allí ¿Verdad? Para traernos Un show de pura calidad Como lo es El Panamericano Donde reúne lo mejor De lo mejor De la fanática Representando también A Estados Unidos Florida Está la Harley Quinn Harley Quinn Está por allí también Harley Quinn Saludos a Manny Nasa Saludos Están allá arriba Hicieron unos cambios A la guagua Y espero que Deciden trabajar Y mejoren los tiempos Que es lo que estaban Buscando ellos Y allá están representando A Estados Unidos también Qué bueno Qué bueno Así es que tenemos Una gran representación Bombi Gringos Pija y Mito Todos por allá Saludos a ellos Esto es puro Esto es racing El mejor que gane Y eso Son dos sacos Nosotros tenemos Que estar preparados Porque de cualquier Maya sale un ratón Y podemos Podemos Dar el palo grande Así es que vamos a ver Quién es el Afortunado De este Gran Gran Prestigioso evento Podemos decir así Donde se están luciendo Nuestros colores Oye Tenemos una llamadita Por ahí Vamos a tomar La primera llamada Del día Estás en el aire Revoluciones por minuto Buenas tardes Muy buenas tardes Magda ¿Cómo estás? Te saluda César De Premier Financial César ¿Cómo estás César? Buenas tardes Un aplauso para César Que todos los Toda la semana Pues nos deleita Verdad Con esa gran información Que estamos educando A nuestro público Porque necesitamos Esa información Importantísima De lo que es Premier Financial Solutions Y hoy César ¿Qué tema nos traes? Porque siempre nos sorprendes Con algo nuevo Tremendo Magda Gracias por la oportunidad Antes de todo Saludos a nuestros amigos De Revoluciones por minuto Gracias El día de hoy Básicamente quiero tocar Un tema muy importante Ya que hemos visto En el transcurso De nuestras carreras Que un gran número De personas Que no tienen casa Solo están rentando No vengo a hablar Hoy día de Real Estate Pero queremos ayudar De verdad A aquellas personas Que no lo han podido hacer Y básicamente Nos hemos fijado Que muchas de las personas No lo han hecho No porque no han querido Sino porque cuando han tratado Les han negado El préstamo Y muchas veces Se frustra uno Porque después dice Va, de verdad Mejor sigo rentando ¿No? Entonces Quiero invitar a las personas Que nosotros tenemos soluciones Para poder ayudar Y no dejen que Que sus sueños No abandonan Sus sueños De ser propietario De casa Ok ¿Qué otro más? ¿Qué otros consejitos Nos tienes por ahí? Sí, básicamente En general Eso es la invitación ¿No? Para ayudar A nuestras personas Como te mencioné A veces también hay temor Hay compañías Que desafortunadamente ¿No? Han tratado A esta industria De una manera No ética Ok Y entonces Vamos a ventaja De las personas De tomar el dinero Y después no ver un resultado Nosotros tenemos Una plataforma Donde Le podemos ayudar A la gente Con La veracidad Tenemos las herramientas Y tenemos un servicio Incluso Donde incluimos Una garantía De satisfacción Si nuestros clientes No están satisfechos En un término Se les puede dar Hasta parte El dinero O todo Porque queremos Mantener un hombre limpio Y queremos ser íntegros Ante nuestra comunidad Qué bueno Qué bueno Y eso Pues eso lo consigues En Premier Financial Solution Los expertos Eso y mucho más De las finanzas Y claro que sí Claro que sí César Fíjate que tenemos Muchísima gente Por ahí Muy reacia Ellos cuando le dicen Mira Quiero que Te voy a Te voy a ayudar Te voy a presentar Una persona Siempre están Ellos un poquito Pues Con miedo Porque han sido Han sido ya Maltratados Al principio Podríamos decir ¿Verdad que sí? ¿Cómo podemos Cambiarle esa mentalidad A todas estas personas Que han tenido Una mala experiencia Con Pues Con los Comprar una casa Exactamente Con lo que sea Con estas compañías Correcto Desafortunadamente Como te mencioné Anterior Hay Como todo No hay personas Que toman ventaja De las personas Lo más importante Es trabajar Con gente seria En el caso nuestro No cobramos Nada para Reunirse con nosotros Sencillamente Es una orientación Que le damos Y basado en la necesidad De cada persona Es donde podemos Ofrecerle Alternativas Y soluciones A sus casos Específicos Cada persona Tiene una meta Tan diferente Hay personas Que realmente No quieren comprar Pero pudieran De repente Ahora para su retiro Personas que están Llenas de deudas Que les podemos ayudar Con un sistema Que tenemos Para poder Desaparecer Lo más pronto Posible De esas deudas Tenemos una plataforma En general Como hemos hablado En todas estas semanas De profesionales En diferentes áreas Incluso de negocios Son otros temas Pero en el día de hoy Quería tocar Y invitar A esas personas Que han tenido Esas malas experiencias En el proceso De convertirse En propietarios De su casa Que no dejen sus sueños Que nos llamen No les cuesta nada Tenemos Alternativas Y opciones Para cada uno de ustedes Claro que sí Los quiero invitar A que llamen A los profesionales A los expertos A las personas Que pueden cambiar Tu vida Así que llama A Premier Financial Solutions Ellos están localizados En el 821 North Main Street En Kissimmee Llámalos ahora El teléfono es Le voy a dar Dos teléfonos 407-486-7849 Y por supuesto 407-440-1010 Oye César Y cuánto tiempo Cuando ustedes ya Nos están arreglando Ya digamos Que tengo un problema Y cuánto tiempo Se tarda En ver Las mejoras A nuestro crédito Una tremenda pregunta Básicamente Cada caso Está diferente Pero en promedio Nuestros clientes A partir de 45 días De iniciar El proceso Con nosotros Empiezan a ver Mejoras en su crédito Un promedio De crédito regular Es de 3 a 6 meses En promedio Ok Bueno pues ya quedó Contestada la pregunta Recuerden que pueden Llamar a los profesionales Al teléfono 407-440-1010 Y también lo puedes llamar Te puedes comunicar Con ellos Al 4 407-486-7849 Nuestro amigo César Cedis Hoy Hablándonos de todas Esas cosas Porque a veces Fíjate que es verdad Tenemos a veces Estamos molestos Tenemos Tenemos a veces Miedo De volver A que nos cojan De bobo En otras palabras Y por eso es Que tenemos Los profesionales Contamos con gente Experta Contamos con profesionales Y así que te invito Persona que me escucha A que llames Que llames ahora Al 407-440-1010 O al 407-486-7849 Muchísimas gracias César Muchas gracias Magda Por la Por el tiempo Que siempre nos das A nuestros amigos Que nos escuchan siempre Que la pasen muy bien Y también para invitarles Tenemos dos opciones Ahora Gracias a Dios Tenemos una oficina También a Orlando Estamos a 5 minutos De Flor y Amol Entonces ahora No hay excusa De distancia Tenemos Kissimme Tenemos Orlando Y lo más importante Que tenemos Los profesionales En todas las áreas financieras Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo para César Sely De Premier Financial Solutions Los profesionales Las personas que te pueden ayudar A ti cuando tienes Esos problemas financieros Exactamente Así es No tengan miedo Si tienen problemas Llámenlo Es gratis Él no muerde Así es Así es Llamen a César O a Iván Ya tú conoces En estos casos Mucha gente dice Dios mío Si yo llego a saber esto hace tiempo Exacto Denle un chance al hombre Siéntense con él Exacto Porque imagínate Es de grave Bueno recuerda Para el cuidado del bote Se llama Rexon Marine Cuentan con botes Con lotes también Un lote bien grande Para trabajos mayores Quiere decir que este Oye Javi se está tirando Hay que enviar a piña Para allá Por las ventanas Porque verdaderamente Pues ha puesto Su propio negocio Y quiero que lo llamen Venta de instalaciones De accesorios Para botes también Así que Díseling también Díseling Denle una llamadita Al 407-223-6473 Llamen a Javi Que le tienen la respuesta Tienen un bote Está escrachado Como dicen por ahí No lo puedes mover Llama a Javi Que te soluciona Para rápido Son verdad Cualquier cosita No big No job too big No job too small Exacto Pero mucha gente Entiende Algo es algo Fíjate Te quiero hablar De Gloria Hair Saloons La encargada De cabello Saludos a Gloria Y al equipo Y a Norma También que tiene un fit Porque le cambié el nombre Saludos Norma Llamen a Gloria Al teléfono 407-275-6494 Para que tengas Ese recorte Y ese estilo Único En su clase Ok Y si quieres Maquillaje También por allí Norma Es la experta En maquillaje Así que te puedes Comunicar A 407-275-6494 Llámalos ya Son los expertos En cabello ¿Qué tienes por ahí? Bueno En estos momentos Estábamos en la cocina Como dije Eso es así Eso es así ¿Verdad que sí? Estamos poniendo unos planes A ver si nos salen Para bregar unos eventos En el norte Había hablado con Una de las personas Que están encargadas En hacer los eventos En el área del norte De apoyo 100% Sí, yo sé Tú lo sabes Estamos en ese Todo como dije Todavía estamos En la cocina En la cocina Veniendo Desde la olla A ver Sí ¿Qué se da? Ajá Porque también No queremos interrumpir Nada de otros eventos Ni nada Sobre lo que ¿Entiendes? Y Bueno Pero se está cocinando Y ya sabemos Que tenemos algo Exacto Por ahí El grupito viene Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes Mi gente ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Oye Esa voz la conozco Será el hombre del bote Oígame Oígame Este solcito tan caliente Este día tan precioso El que se quedó a pie Fue porque quiso Porque no me llamaron Oye Javi No te lo voy a perdonar Tienes bote Y todavía no me has invitado No tenemos que inventar Oígame Porque el plan de este Quiero estar ready Para ustedes Porque el próximo show Lo vamos a hacer Desde la playa En Clearwater ¡Ahí está! Lo dijo él Ese es buena Y tiene que estar allí Tiene que estar allí Doña Irene Va a estar invitada A todos los fanáticos Ya saben que el próximo show Va a estar Macdon't Bikini ¡Ah! Esos son muchos Los que quieren ver un bikini Pero se les va Se les va a pelar el ojo Y aquí estamos todavía Arduamente trabajando Para no dejar a nadie a pie ¡Qué bueno! ¡Qué bueno Javi! Cuéntanos de tu nuevo Pues Proyecto ¿Verdad? ¿Y dónde se pueden comunicar contigo? Pues mira Se pueden comunicar conmigo El 407-223-6473 Nos especializamos en outboards Y motores inboard Mercury, Volvo Yamaha, Suzuki En fin Trabajamos lo que sea ¡Ajá! Este Servicios de diagnóstico Servicios de mantenimiento Sistemas de GPS Iluminaciones Equipos de música Óigame Nosotros estamos Rádias para su necesidad Ok Eso es así Bueno, qué bueno ¿Ven con JetKey también? Con JetKey trabajamos también ¡Anda, pal! Ahí está ¡Qué bueno! Hay mucha gente que tiene JetKey también Sí, hay unos cuantos por ahí Sí, se comuniquen conmigo En estos momentos Lo que me aguanta para atrás Con los JetKey Es que no tengo para escanear JetKey Ok Este Ah, ok Si son motores carburados O servicios de mantenimiento Yo se los puedo hacer Cuando es un programa de diagnóstico Yo no puedo porque no tengo para la computadora Ok Pero si hay que hacer un servicio de 100 horas Este Cosas así Yo me puedo encargar Ok Ok Buenísimo Buenísimo Ok, qué bueno 407-223-6473 Ok Ok El 75% de mi trabajo es móvil O sea, no tienes que estar jalando el bote Si necesitas que yo llegue a las 5 o 6 de la tarde a tu casa Pues porque trabajas todo el día Y no tienes la oportunidad de tener que salir de tu casa A llevarlo a un taller A perder tiempo A perder de tu trabajo Mira, para eso yo estoy para ayudarte Ajá Qué bueno Qué bueno es móvil Y eso es lo bueno Porque a veces no tenemos las facilidades Y tampoco tenemos el tiempo Para que Para arreglar nuestro bote Exacto Eso es así Eso es así Entonces Tú me llamas Yo creo contigo Y te disfrutas un día tan precioso como el debo Ay, qué bueno Muchas gracias Javi Gracias Javi Gracias Dale, mi gente Estamos a la orden Y saben que se les quiere Acuérdense En 407-223-6473 Red Sun Marine Ah, Red Sun Marine Ok Muchas gracias Javi Bueno, vamos a tomar la próxima llamada Adelante Hasta que el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Matita Orlando de Stringleague Ándale Hola, hola Y la competencia lo sabe Sí, están temblando Está sufriendo la competencia ya Vale ¿Cómo están todos mis amores? ¿Todo bien? Todo bien Estamos bien Sabemos que tú estás gozando Con los dientes fríos Porque te va muy bien Cuéntanos De ese producto Que tienes Street Legal Pues mira Para que la gente pues Sepa Ya estamos en los Advance Autopart A nivel de la nación completa Tenemos el Target Shine En este momento dado En aerosol Disponible en todos los Advance Solicítalo En la Florida Central Tenemos un especial En los Advance De dos Compra uno Y te regalamos uno Gratis Esto O sea que son solamente En la Florida Central Así que todas las personas De aquí de Orlando Kissimmee San Cloud Pasen por Y Tampa Y pasen por Los Advance Que tienen las tiendas Actos participantes Y solicita El Get One One by Free A nivel de la nación También estamos Y tenemos un concurso Marta Bien chévere Quiero que me hables de eso Porque yo me quiero ir Yo puedo participar Tú puedes participar Todo el mundo puede participar Solamente Eso es para el Cima El Cima Show En La Vega Que empieza del 31 al 4 de octubre De noviembre Y es tremendo evento El Cima Show Es el evento automotriz Más grande Que se hace mundialmente En los Estados Unidos Eso es así Y Street Legal Está regalando Un trip Para una persona Un pasaje Con tres días De estadía Y el pase Para poder entrar Al Cima Show Totalmente gratis Solamente Tienes que Pasar a la página De Street Legal Y comprar Una lata De aerosol Y ahí Automáticamente Estás participando Y entras al concurso Ay caramba Bueno pues Yo no quiero Una lata Yo compro una caja La fabricada Que está escuchando Sabemos que le interesa Ir al Cima Show Porque eso es La juguetería ¿Verdad? Yo le llamo Así es que Que exhorto al público Otra vez Tienen que comprar Entonces la botellita ¿Verdad? De aerosol Y ya quedan Exacto En la página Hay un link Que dice Cima Trip Se meten ahí Y entonces Ponen el código De Cima Y automáticamente Y compran la lata Y automáticamente Están inscritos Tienen que ir a website Tienen que ir a website El día 7 de agosto De octubre Perdón Se va a sacar El ganador En New Jersey En un evento Que tenemos En New Jersey Se va a sacar El ganador Así que Me imagino Que Del 7 al 8 Nos estaríamos Comunicando Con la persona Que ganó Para que entonces Se prepare Y empiece A hacer maleta A hacer maleta Hay hotela Y todo Comida Y todo No Comida no hay Ya se te digo Que Son 3 días La comida Por el portillo Por el portillo Si quieres Toma Bueno Mis amores Me alegro Que estén bien Y Dios me los bendiga Y para adelante Siempre Tremendo programa Gracias Orlando Gracias Orlando Bueno ya lo saben Ya lo saben Que están todos invitados Que vayan al website Street Legal Compren la botellita De aerosol Y quedas completamente Inscrito Para ganarte un viaje Al CIMA Show Tremendo Oye Me gusta Me gusta Es bueno Es siempre un buen show A mí conoce a Fusa Toda esa gente Los conoce allí Bueno Es algo extraordinario Yo he tenido No Yo he tenido la oportunidad De ir dos veces Al CIMA Show Y es algo extraordinario No te da el tiempo Para ver todos los booths Que se exhiben allí Acuérdense Que es lo nuevo Es lo nuevo Todo lo que sale Todo lo nuevo Automotriz Se va a exhibir allí Donde todos los corredores Y todas las personas Pues Si te vas a comprar un auto Vas a poder ver el auto Que el próximo año Vas a poder manejar en la calle Fíjate que cuando yo vi Yo fui Y vi Mi Mazda 3 Y Te digo Yo quedé Entusiasmada Con mi Mazda 3 Porque ellos te estaban enseñando Que tenías la llave En el bolsillo Y podías prender tu auto Oh wow Ay bueno Yo quedé Enamorada de eso Y me compré Ya años después Pues me compré El Mazda 3 Y fue así No Porque allí Es donde tú vas a ver lo nuevo Allí es donde tú ves lo nuevo Pásame la persona Que está por allá Que tenemos a Ricardo Que vamos a darle un aplauso A Ricardo Que acaba de llegar aquí Bueno señoras Y señores Vamos a un corto comercial Y cuando regresemos Vamos a consentir tu mascota Ok Tenemos por aquí A Ricardo Lai ¿Vale? Así que No lo quites Quédate ahí en sintonía Con Revoluciones por Minuto Ya volvemos Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brillito espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Mira más Cualquiera Ahí viene Sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir el que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando En Fabricorio Specialties Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros de tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coding Specialty Tiene mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 23 Al pizza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También puede hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Famoso Berlin Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos De competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berlin Race Club Tienes problemas de crédito Arregla tu crédito ahora Con Premier Financial Solutions Asegura tu auto Y motora Premier Financial Solutions Ofrece soluciones financieras Seguro de salud Y de vida Oficinas en toda la Florida Central Llama ahora al 407 440 1010 Expertos con más de 15 años de experiencia Pueden ayudarte según tu situación específica Cuéntanos tus problemas y objetivos Y nosotros haremos un plan específico a tu situación Arregla tu crédito Paga tus deudas rápidamente Planifica tu retiro Consulta gratuita En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Visítanos Y busquemos juntos La respuesta Llama ahora 407 440 1010 Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407 694 2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino Iturrino.com Gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente calle 13 Y está escuchando revoluciones por minuto Aquí calle 13 Se vale todo 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 Como todo Se vale todo Aquí se vale todo Y hoy estamos pues claro que sí Bien contentos Porque nuestros corredores están participando en la pista de ACCO New Jersey Donde se celebran las Panamerican Nationals Donde les deseamos muchísima suerte a todos los corredores Por favor recuerden que este no va a ser el único Panamericano Si algo pasa por favor quítale el pie Exacto Ok Al embriague A la gasolina Safety first Safety first Así mismito Oye quiero anunciar rapidito Sacro Imperio Award en Orlando Sábado 28 de octubre en el Club Majestic Está localizado en el 801 North John John Orlando, Florida Regístrate ahora Ok Para más información Llámalos al 787-243-5400 O al 407-282-6669 Échale aire Échale aire Ay me quedé sin intro Tenía tanto intro que Échale aire Ok Bueno ahora vamos a presentar aquí a Ricardo Ley ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien gracias Ok El chico que consiente a tu mascota Así que vamos a ver ¿Qué nos traes en el día de hoy? ¿Qué tips nos puedes dar verdad? Para poner nuestras mascotas al día Para el cuidado de nuestras mascotas Bueno Ahora en estos días que están haciendo calores tremendos Es importante mantener a las mascotas Cuidarlas Darles su aseo Tal vez hacerle una peluquería Para bajarle un poco el volumen de pelo Porque todo eso ayuda a que Las mascotas no sufran de calor Y puedan sufrir alguna insolación Y cosas de esas que Que Pues con el clima que tenemos ahora bien caliente Eso no lo gozan ellos Lo gozamos nosotros cuando vamos a la playa Ok Aconsegas que vacunen Y que tengan al día la vacuna de nuestros pets Porque estoy por ahí Escuché en la noticia Que está dando el flu de los perritos Le está dando el flu Sí, eso es importante Especialmente los perritos Que son Popis De meses Porque eso es lo que refuerza Ante cualquier problema de estos Como lo que es el flu de los perros Que les da Y todo eso Es importante lo de la vacuna de la rabia Proteger a su mascota Es importante tener todo eso en cuenta Y bueno Parte del servicio del grooming Es también que los clientes Puedan tener todas las vacunas De sus perritos al día Para protegerlos a ellos Ok Eso está muy pero que muy bien Recuerden que ustedes pueden llamar A Ricardo Lai Al teléfono 407-956-7466 Complete Mobile Grooming Services Eso es algo bien chévere Porque a veces con el Con el correr del tiempo así Con la vida tan complicada Que tiene el ser humano Verdad Tenemos mucho trabajo Y no tenemos a veces tiempo De llevar a nuestras mascotas Exacto A un lugar específico Ustedes van al lugar Vamos a las casas El van está totalmente equipado No necesitamos nada Usted no va a su mascota Y todo lo demás Lo hacemos dentro de la unidad Una unidad Que es Que lo están viendo ahí en pantalla Lo están viendo Que es favorable al medio ambiente Porque el sistema Es un sistema inverter No usa generador Así que Pues estamos muy bien equipados Con todo lo último Mesas eléctricas Su aire acondicionado Para que estén tranquilos A los perritos Hasta música le ponemos Ay que bueno Ay no porque ahí pueden ver Y ese es mi perrita Mi baby Lía El que sale en pantalla Que ella ha hecho ya Su primer video Así es que es bien famosa Ya se está haciendo famosa Claro que sí Ya se está haciendo famosa Y está corriendo el mundo completo Con ese video Wow Tú lo ves ahí Así es que ella Sí Oye Y por qué le dan alergias A los perros Bueno Hay muchos factores Uno de los factores Es por decir Tal vez la comida Hay clientes que le dan Hay personas que acostumbran A darle comida de casa No es recomendable Se le puede dar comida Ay yo conozco a alguien Que le da Le da comida Le da pollo Le da steak Que se puede hacer El pollo sin piel Ni que tenga grasa Porque todo lo demás Le hace daño Bueno la carne blanca Sí le puede Se le puede dar Sí Pero comida de casa No es lo más recomendable Pero el pollo El pollo es No 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 es malo No es malo Lo que sí es la carne blanca Pero mi perra tiene Ella le gusta el pollo Pero prefiere steak Sí No También infecciones en los oídos También es muy común Que le den infecciones Infecciones en los oídos Pero no se recomienda Todas esas cosas Es importante Tenerlas en cuenta Por eso es bueno Porque el groomer Por lo menos en mi caso Yo le doy recomendación Al cliente Cuando yo le hago el servicio Analizo el perrito Aparte de hacerle La peluquería Chequeo si tiene algún problema En la piel Si tiene infección En los oídos Y todas esas cosas Y se le deja saber al cliente Para que el cliente Haga el seguimiento Del perrito Ok Es importante Darle Yo veo que Que la gente le dan Como unas pequeñas politas A ellos Como de warming Es importante eso Para el perrito Y cada Cuanto tiempo Eso es importante A la experiencia mía Es que se le da Una vez al mes Para eso Es para Lo que es El worm En el corazón Y todas esas cosas Porque eso Lo puede matar De un momento a otro Eso es bien importante Dárselo a los perritos Y le pueden salvar la vida Porque Eso cuando ataca Usualmente cuando ya ataca Es muy tarde Ay caramba Y tampoco que Lo encuentran ya Cuando ya es tarde ¿Verdad? Sí Muchas veces A veces se puede salvar Pero ya Depende de las condiciones En que llegue A la veterinaria Y lo que diga El veterinario Que lo atienda En el momento Fíjate que por eso Es importante Que ustedes llamen A Ricardo Ley Oye ¿Qué tal los precios? Bien Muy bueno Yo mantengo Cuéntame Cuéntame Que eso todo el mundo Quiere ver Si mantengo Mi descuento De 10 dólares Para el cliente Que llame Y mencione Que nos escuchó Aquí en tu programa Gracias Es un descuento Aparte de eso También un cepillado De dientes Que es gratis Que tiene un valor De 10 dólares Eso ahí está Con aproximadamente 20 dólares De descuento En lo que es El precio base Eso pero llámen Si yo tengo Solo un perrito Yo puedo ¿Verdad? Son precios razonables Sí exacto Precios razonables Y si hay clientes Que a veces Tienen 2 y 3 perritos Se les da un descuento Perfecto Así que Todo es teniendo Sí mi hijo Porque son muchas familias Exacto La familia es grande Así mismo Hay clientes Que tienen 4 o 5 perritos Que es increíble Muchas gracias Que por qué no Tienen que votar Con nosotros Vamos a esperar Si cualquiera Tiene algún problema ¿Verdad? ¿Qué problema? Sabemos que todo el mundo Tiene problemas Pero si usted tiene Alguna pregunta Aquí para Ricardo Pues mire Denos una llamadita Al 407-260-0000 ¿Ok? Bueno Contando de nuevo Nuestros fanáticos La fanaticada completa Está en Pero se aproxima Se aproxima la gran pelea Chapacabombi Coto La pelea fue anoche ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Ok Anoche fue la pelea Esta de De Camacho De Camacho Ay Dios mío Nene Salte Cuélgalo 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 guantes Ya It's all over Y la de Y la de ¿Cómo se llama? Mayweather Con el otro elemento It's a joke ¿Por qué? ¿Viste tú Ricardo La pelea? Bueno Más da Un boxeador Se tiene que respetar Como un boxeador No va a venirle otra persona De otra liga De otra forma de pelear A pasarle por encima A toda esa gente Que llevan años Toda su vida Y darle licencia Para mí que no es justo Pero el dinero habla Estamos en las Américas Y es así Entonces ahora que estamos En el tema Tengo otra cosita por ahí Este Cuando uno Mata Cuando uno nace De braquetero En este deporte De deporte de aceleración Pues tú eres braquetero Nace braquetero Muere braquetero Pero si se impone la gente Con lo que tú estás manejando Y lo que tú tienes Pues te va a traer problemas Porque son la gente Que menos hablan Pero ahora Este Hay unos cambios Ahora hay máquinas import Motor import Vamos a ver Que excusas hay ahora Para el futuro Ahora cuando el hombre Empiece a ganar ahora Los eventos No me vengan a decir ahora Que el hombre El auto es automático Y eso fue el director Claro Eso lo A mí me gusta mucho La política Pero veo la injusticia Que hay Ahora el hombre Tiene Está montando automático En box import Ajá Que le van a decir ahora Que no puede manejar Su auto automático Con los cajos estándar Porque esa es la otra Escusa que viene después Bueno Para mí ¿Entiendes? Yo creo que eso No tiene que ver nada Y los otros tampoco Y por qué la política Tanda política Eso es lo que yo no entiendo Las relas están escritas No sé cómo las cambian Las relas están escritas No sé cómo las cambian Mi opinión Yo sé Y yo confío en ella Mi opinión Debería haber No importa Que cajas de carros Utenas Sí Eso va bien Ok Ahora cuando ganen automático No digan nada A la caja ¿Qué le van a decir? Que le saquen la transmisión A la auto Que lo haga estándar Bueno La transmisión No tiene que ver nada Yo para mí la transmisión No tiene que ver nada Pero la política siempre se mete Exacto Bueno Bueno Vamos a tomar la próxima llamada Vamos a tomar la próxima llamada Porque yo creo que Aló Buena espalda Aló Ahí se fue Se cayó Se cayó Se cayó Aló Política Bueno Aló 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 La verdad es de Dios Oíste Se voy a poner el número Para que llames de nuevo Bueno Bombi Eso que tú dices Está bien controversial Oíste Bueno Yo entiendo que si La luz cambia Y tienes que llegar al final Tienes que llegar con lo que sea Cuatro cilindros Seis cilindros Dos cilindros Tres cilindros Lo que sea Para mí Para mí No sé Es que yo te voy a decir una cosa Por ahí ha habido muchas cajas Que se han comprado Que han sido Otras cajas Sí Y se han hecho Eso es así Pero se hicieron de una manera Pero si ven la persona Ganando ganando La cogen contigo Exacto ¿Me entiendes? Pero Entonces Braquetero Braquetero Pero usted es en el aire Buenas tardes Buenas tardes Llamo para escuchar Ok Déjamelo ir escuchando Es igual Doña Heredia Igual que la motora La motora tiene el cloche normal Y después tiene slider Exacto Si tú ganas con slider Todo el mundo no Porque tiene slider Pero entonces Y cuando Kawasaki Ganaba hand clutch ¿Qué decían? Todo lo venden Todo lo venden Todo lo venden Todo lo venden ¿Quién será? Si por favor Me pudieran dar el número Del teléfono Del gromer O del veterinario Ah sí Está muy bien Mire el teléfono Se llama Ricardo Ricardo Sí Exactamente Y el teléfono Es 407 407 956 956 7466 7466 Es correcto Y dirección de él ¿Tiene por favor? Bueno no Él va móvil ¿Usted lo llama? Al va móvil Exactamente Ah ok Ok Bueno Todos los días de la semana Exactamente Sí Bueno Estás ahí Pregúntale Usted tiene una pregunta Para él Él está ahí No eso Para saber si De 8 de la mañana A 5 de la mañana Sí A 5 de la tarde De lunes a sábado De lunes a sábado Ok Bueno Muchas gracias Muchas gracias a usted Muchas gracias a usted Ah ok Hasta luego Hasta luego Bueno Bueno Bombi También chudito En Puerto Rico Es que la política Tante quiera ¿Qué tú crees eso? Puede ser el fiebre Puede ser el presidente Puede ser el pelo Las uñas Los malones Los licras Hay política donde quiera Ya Todo es controversia Es una controversia Ya tú lo sabes Anda pan Bueno Hay controversia Pero Ajá Ahí me escucho bien Ahí me escucho bien Bueno El Sport Campa Challenge Señoras y señores Octubre 20 Al 22 Octubre 20 Al 22 El Sport Campa Challenge Muy competitivo ¿Qué tú crees de ese evento? Ese evento va a estar buenísimo Muchas máquinas Lo mejor de lo mejor Muchas máquinas Van a estar dando Su presencia ahí Y Vienen Vienen con una razón Vienen a romper su récord Y a llevarse A llevarse los 20 Y a llevarse los chavitos Los que quedan Así es que vamos a ver Vamos a ver Vamos a estar bien competitivos Porque ya Después que ya pase El Panamericano Y venga un buen clima ¿Verdad? Que tengamos mejor tiempo Que no esté lloviendo ya todos los días Pues me imagino que nuestro amigo Ozzy ¿Verdad? Ya va a estar preparando Lo Pues la pista ¿Verdad que sí? Para esos gran eventos Que se aproximan Que prometen ser Bien buenos Ahora Nos vamos Y nos remontamos un poquito Al Jamborí Que ya prontito Vienen por ahí Escudería ¿Verdad? Nuestro grupo Que se encuentra por allá Prontito Van a estar ya ¿Verdad? Bombi Activaditos A ver ¿Quién se lleva El Jamborí? ¿Qué tú crees Este Bombi? Bueno Hay muchos factores Ahí en el Jamborí Yo sé que Pac se fue de aquí Bajó del trailer Y cogió 31 Yo voy a loquito Entiendes Vamos a ver lo que pasa ahora Con los cambios Bueno Dicen que por ahí El humilde El humilde Yo voy Bueno Y falito Que puede dar Tremenda sorpresa El humilde Se lleva el show Donde quiera Esto es inmaterial Esto es cuestión de suerte Ya lo dijo David Turbo Al saber Le llaman suerte Y yo Yo Voy por eso Yo voy por eso Así es que ¿Esos carros Llegarán a tiempo para acá? No Siempre hay política ¿Cómo te digo? Sin comentarios ¿Cómo te digo? Mira Los montamos Y llegan al otro día Así es que Con eso Te lo cuento todo Yo No estoy en el Panamericano Pues Mis vacaciones Fueron canceladas Pero estoy acá Aquí Así es que Eso es importante Eso es importante Ahí van a comentar No Mira tenemos otra llamadita Vamos a cogerla rapidito Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hola Marda Ay Chololito Cuéntame rápido ¿Qué pasa ya? Nah Y el team Puerto Rico Dio la primera ronda El más duro Ahí que corrió Fue El de la Gomera Que corrió Un 6.39 Y así sucesivamente Ahora están corriendo El T-U-6 Todavía no ha pasado Ahora pasó Caneca con 7 dobles Y pasó Más duro Porque tengo que quitarle el carro Ok ok Y nada Ahí los del team De Estados Unidos Ahora son que vienen A correr Los Bonas Ahí está en la línea De la mayonesa Y nada Esperando Que bien Esperando que haya Pero el client Ayer no pudimos correr bien Corrieron unos cuantos carros Ayer Pero porque la lluvia No traicionó También iba a correr El team Puerto Rico Pero hoy está aniquilado Y mañana también Ok Mira Chololito ¿Cómo está el ambiente? ¿Hay mucha gente? ¿Cómo está la clase? Hay mucha gente No está tan lleno Como el año pasado Para hacer el sábado Los bleachers Están bastante cómodos Pero hay muchos carros También Mañana es el día Y la gente Sigue llegando Y eso Pero que El año pasado El sábado Aquí no se podía Trepar los bleachers Pero vamos a ver Mañana Porque mañana Estaba llenando Y todavía Siguen entrando Gente por ahí para acá Porque es temprano Todavía son las 2 de la tarde Ahora Se supone que Queremos dos pasos De cualificación Ok Bueno Muchísimas gracias Chololito Suerte a todos allá Suerte Que tiempo Aquí están las Jenny La Heavy Queen Y el Jerry Y la calle De allá de Florida El área de Florida Ok Saludos a todos La Jenny Pero tenía problema Ay carajo Para nada Nosotros estamos ahí Carro carrer Y esperamos haber tirado Por lo menos Un 6-2 Un 6-1 A ver si rompemos El récord De nosotros mismos Que es 6-21 En la fiesta De Maryland Que bien Ok Está bueno Buena suerte Suerte Y les deseamos Felicidades Mucho carro Mucho carro Ok Bueno Pues muchas gracias Ya son las 2 Ok Nos vemos Chao Bueno Muchísimas gracias Ok Ricardo Ya sabes El número Para que se comuniquen Con Ricardo 407-956-7466 Nos vemos Señoras y señores La próxima semana Cuando les traeremos El desenlace De las Panamericanas Nos vemos en la pista Betún performance Un día menos La fiebre Te encendía Oye Lo que comienza La fiebre Yo voy a montarla En la grande 10-30 Chiquita Y estallado Corriendo Devolución Acelero Devolución Malgrado